El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha recibido el agradecimiento y la felicitación del vicepresidente y consejero director general de operaciones industriales de Nissan en España, Frank Torres, por su apoyo y soporte al futuro de la planta de los corrales de Huelna. En el transcurso de la visita que Ignacio Diego ha realizado a la fábrica, Frank Torres ha destacado la visión a largo plazo del gobierno y el entendimiento a los planes que Nissan planteó llevar a cabo en sus instalaciones de los corrales, algo que, según ha remarcado, no es muy común encontrar hoy en día. Diego, al igual que Frank Torres, ha señalado que la colaboración mantenida entre Nissan y el Ejecutivo Regional para desarrollar el plan Cantabria Progresa 2012-2015 se ha demostrado acertada, puesto que ha redundado en el mantenimiento del empleo y en un mejor posicionamiento de los corrales como planta madre dentro del grupo. Un plan en el que Nissan ha invertido 34 millones de euros en los últimos tres años y en el que el gobierno ha colaborado con aportaciones procedentes del programa de incentivos regionales, el plan Impulsa y un convenio de colaboración con Sodercan. El presidente Cantabro ha explicado que la situación hoy tanto de Cantabria como de la planta de Nissan es hoy en día muy distinta a 2011, gracias a, por un lado, a los esfuerzos de toda la sociedad cantabra y, por otro lado, a la apuesta del grupo por nuestra comunidad autónoma. Hoy vivimos un momento diferente y vivimos un momento diferente por muchas razones, por muchas reformas, por muchas decisiones tomadas en todo este proceso y por mucho esfuerzo y mucho sacrificio hecho por toda la sociedad de Cantabria, por todos. Y por apuestas acertadas como la que hizo Nissan en su momento y el gobierno a su lado. Todo esto ha servido para reconducir las cosas y cambiar las coyunturas. Hoy el momento es distinto desde el punto de vista empresarial, industrial y de empleo. Hoy Cantabria está creciendo, su Producto Interior Bruto, y está generando oportunidades, nuevas oportunidades de empleo. Y el compromiso que hoy hemos adquirido en relación con la voluntad que tiene Nissan en los corrales en cuanto a conseguir nuevos proyectos que requerirán nuevas inversiones para responder en los parámetros de productividad que se les va a exigir a todos, pues el gobierno ha dado una vez más el paso adelante sin dudarlo.